El 3 de noviembre se recuerda a Santa Silvia de Roma, madre del doctor de la Iglesia y Papa Gregorio I el Magno. Silvia nace en Sicilia en una acaudalada familia noble de la casta Patricia, el año 525. Como era común en la enseñanza de las nobles romanas del siglo VI. Se la educó para ser una gran anfitriona y administradora del palacio. Pero desde pequeña, la piadosa, humilde e inteligente Silvia, crece con gran admiración por las grandes heroínas del cristianismo que hasta el siglo IV, se habían caracterizado por entregar con valentía y coraje sus vidas y almas para el engrandecimiento de la fe en Jesucristo, su Esposo y Señor. Es así como la pequeña Silvia creció admirando y venerando a sus heroicas mártires de la fe, como Ágata de Catania, Inés y Cecilia de Roma, y en especial la sabia y elocuente Catalina de Alejandría. En su corazón Silvia sentía que ella podría realizar obras amparadas en las grandes santas. Con resignación, aceptó el deber como mujer noble, de convertirse en la silenciosa y obediente esposa de un arrogante senador romano, llamado Gordiano, con quien iría a vivir en el palacio bajo celio en Roma. Si bien, al principio la noble Silvia llamó la atención de su esposo por su digno porte, sus bellos y grandes ojos azules, adornos para una bella mujer de cabello castaño. Pronto su gran capacidad de anfitriona, y dulce acompañante en las tertulias de la corte, sirvieron para el ascenso político de Gordiano. Quien a cambio, permitió a su esposa continuar con sus actividades cristianas y piadosas en favor de los más necesitados, como a sí mismo, tanto el gobierno del palacio matrimonial, como la enseñanza de sus hijos, el mayor Gregorio, y el menor Gordius. Aunque Silvia, como dulce madre intentó inculcar las enseñanzas y la fe del Cristo en ambos hijos, dándoles hermosos ejemplos altruistas, debió aceptar que su hijo menor amaba la vida y los placeres de la corte en Roma, por lo cual pronto se dedicaría a la política, junto a su padre. Silvia entonces, dedicó sus esfuerzos por fortalecer y hacer crecer la fe de su amado Gregorio a quien cariñosamente llamaba como mi Magno, o dicho de otra forma, mi Gregorio el Grande. Silvia sentía que su primogénito estaba para grandes cosas, por lo que se hizo acompañar por él, en todas las actividades de la Iglesia Católica Romana dirigida por el Papa Vigilú. Silvia ponía énfasis en el sacrificio de los santos mártires por engrandecer, fortalecer y defender la fe de Cristo, lo cual algún día harían del Papa Gregorio Magno I un gran propiciador en la construcción de iglesias dedicadas a ellos por todo el cristianismo. Pronto se les unirían en las actividades pastorales las tías de Gregorio, las hermanas del senador Gordiano, las matronas romanas Cercilla y Amelia, quienes luego de enviudarse unirían a Silvia en la ayuda social por los más necesitados, mientras Gregorio crecía en sabiduría y en la fe. Si bien en un principio Gregorio, presionado por su padre, debió ejercer el cargo político de pretor romano, la vida espiritual de su madre y sus tías, lo hacen preferir ser un diácono, despojándose de las seis villas que tenía en Sicilia, que las convirtió en seis monasterios. A los pocos años juró como sacerdote, convirtiéndose también en el guía espiritual de su madre y sus tías. Con el tiempo sería arzobispo, y luego nuncio pontificio de Roma. En el año 573 Silvia de 48 años de edad, enviuda de su marido quien en sus últimos años también se había convertido en un ferviente cristiano, por lo que con la venia de su hijo, transforma el lujoso palacio en un monasterio para monjes. Silvia entonces se fue a vivir a una pequeña residencia que tenía al lado de la iglesia de San Sabas en el Aventino de Roma, en donde vivía en una vida de oración, penitencia y ayuda social, a imitación de Santa Paula, Marcela, Fabiola y Lea de Roma. Sabia y prudente, tal como lo había hecho con su marido, y a ambos hijos, ella continuó cocinándole y enviándole cada día sus alimentos en un plato de plata, para lo cual ella cultivaba sus hortalizas y legumbres, temerosa que alguien pudiera envenenar a su amado hijo. El año 589, hubo una plaga que azoló Roma, resultando en la muerte del papa reinante. Pero entonces, la humilde y silenciosa Silvia con 64 años de edad, envalentonada bajo el ejemplo de sus amadas santas mártires de su niñez y juventud, viendo que la iglesia se tambaleaba en un mundo inmerso entre barbarie y politiquería, se decidió a actuar para que el siguiente papa fuese su amado hijo Gregorio. Usando la elocuencia, audacia y las palabras de las santas Catalina, Inés, Lucía y Ágata, convenció al círculo de cardenales pontificios que su hijo Gregorio, era el único capaz de hacer frente a una iglesia en crisis. Esta vez la sapiencia y sabiduría a Gregorio de nada le sirvieron, Silvia y sus santas amigas, ya lo habían convertido en el nuevo obispo de Roma, el papa. Gregorio, en vano se negó, escapó de Roma en una canasta de mimbre, se escondió en los bosques y pantanos del Pontine. Pero su madre Silvia, y sus tías paternas Tercilla y Amelia, encabezaron una persecución que finalizó con el regreso de Gregorio a Roma, para lograr que el 3 de septiembre del año 590, fuera nombrado tal como la profetiza Silvia lo llamó toda su vida, el papa Gregorio Magno I. El nuevo papa, llamó a su madre y tías, como las servidoras de los servidores de Dios. Las cuales regresaron a sus tareas en la oración y la penitencia, y la ayuda social. El año 592 fallecería la cuñada de Silvia, Santa Tercilla. Y un año más tarde, en total calma y felicidad, luego de una vida de logros, le seguiría a la gloria celestial, la noble Silvia de Roma, el 3 de noviembre del año 593, a los 68 años de edad. Su noble ejemplo harían del papa Gregorio Magno, no tan sólo un santo, sino un doctor y director espiritual de la Iglesia Católica Romana para todos los tiempos.